En un carretón viejito, donde venía un fortino Trae a un cajón de madera, pone el cuerpo de su niño Y va dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita Fortino tocó la puerta, le respondieron ahorita Para aparecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver el carretonero Aquí nos damos limosna, no queremos por diosero Vale más que se retire, y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Nos dejaste, es por otro hombre, que tiene mucho dinero A tu muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Saco una pistola escuadra, del morral que ella traía Antes de morir a mi hijo, le juré te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Que a mi hijo trae su cajón, solo faltas tu traidora A mi que me eche en palmonte, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Hijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi viene fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Y donde quiera que te encuentre viejo Y no llore a usted Se fueron los años Muy poco escribían Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me dijo Como él me lo dijo Está bajo tierra A mí me desplosa el remordimiento Y haberlo dejado Solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo ladrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera